Macarena Olona Choclán es una abogada del Estado y es política española. Fue la portavoz y secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados y diputada en la decimotercera y catorce legislaturas por Granada, además de candidata de Vox a las elecciones a la Junta de Andalucía de 2022 y portavoz de su partido en el Parlamento de Andalucía hasta su retirada de la vida política el 29 de julio de 2022. Biografía Nacida en Alicante el 14 de mayo de 1979, es hija de Antonia María Choclán Gámez y de Pablo Olona Cabasés. Su padre abandonó el hogar familiar cuando Macarena y su hermana Lucía eran niñas. La madre se dedicó al negocio inmobiliario del que Macarena y su hermana son socias. El padre, un conocido empresario de Lérida, fue condenado a prisión por insolvencia punible. Olona obtuvo la licenciatura en Derecho con Premio Extraordinario por la Universidad de Alicante en 2003 e ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 2009. Entre 2013 y 2017 fue abogada jefe del Estado en el País Vasco. En agosto de 2017 fue nombrada secretaria general de Mercasa. Al año siguiente declaró ante la Audiencia Nacional en el marco de la investigación del caso Mercasa, que implicaba al Partido Popular en el pago de mordidas millonarias y sobre costes superiores al 300% en contratos en el extranjero. Carrera política En las elecciones generales de España de abril de 2019, fue elegida diputada por el partido político Vox al Congreso de los Diputados de la decimotercera legislatura por la circunscripción electoral de Granada. En las elecciones generales de noviembre de ese mismo año volvió a ser elegida diputada por Granada. Fue designada candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por Vox para las elecciones al Parlamento Andaluz del 19 de junio de 2022. El Ayuntamiento de Salobreña abrió expediente para comprobar si su empadronamiento en la localidad era real, siendo desestimado dicho expediente por la Junta Electoral, manteniendo la candidatura de Olona a las elecciones andaluzas. Finalmente Vox consiguió 14 escaños, aumentando su representación en dos diputados, pero muy lejos de las expectativas del partido al permitirle al Partido Popular, gracias a la mayoría absoluta obtenida, no tener que depender de ellos. Ejerció como portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz. El 29 de julio de 2022 anunció su retirada de la política y de la vida pública, por razones médicas.